¿Qué autocrítica hay en torno a esta primera derrota en este campeonato? Creo que fueron 15 minutos de lo peor del campeonato, para mí, ¿no? Porque creo que los demás partidos, si en sí por ahí no encontramos lo que buscábamos, no se perdieron, se consiguieron buenos puntos. Pero bueno, como te digo, es cuestión de trabajar y bueno, es cuestión de que no se repitan más esos 15 minutos, trabajar ahora en la semana y tratar de salir rápido de esto. ¿Hay tiempo como para recuperar el franco, Fernando? Sí, sí, yo creo que sí, el equipo está bien, en realidad estamos todos bien. Como te digo, fue un golpe nada más, que bueno, hay que olvidarlo rápido y tratar de hacerlo mejor posible para revertir vuelta y meter una vuelta ahí en la punta. Perfecto. Pocos minutos podido sumar, Fernando, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pero bueno, a disposición del técnico, entrenando a full como siempre, tratando de que cuando me toque entrar, demostrar al técnico que tengo que estar adentro. Bueno, en este minuto hay dos extranjeros fuera del equipo y a lo mejor ahora podría ser la posibilidad, porque lamentablemente el campeonato dice que solamente se permite 5 extranjeros y siempre hay uno que tiene que quedar fuera de... Sí, sí, lamentablemente es como decís vos, se permiten 5 y bueno, el técnico se decide por 5 y en esos 5 no estoy, pero como te digo, tratar de trabajar y bueno, si me toca tratar de mostrar al técnico que tengo que estar entre los 11. ¿Qué se debe corregir para vencer al destino este sábado? Y yo creo que hay que corregir esos 15 minutos que por ahí salimos dormidos, hay que salir a jugar presionados, creo que los partidos cuando vos los juegas presionados y con muchas ganas se ven diferentes, lo demostramos ante Wander que salimos bien concentrados, que creo que se hicieron 70, 65 minutos bárbaros, así que tenemos que tratar de hacer eso. Algunos apuntan a las mufas, dicen que está mufado el Estadio Monumental, no gana ninguno. No, no sé si tanto por eso, yo creo que son malas rachas, pero hay que tratar de revertirlas, con mucho trabajo creo que se pueden revertir, así que tenemos que estar tranquilos. ¿Usted cómo se siente jugando en el Monumental precisamente con el tema de la localía? Berillo dijo tras el partido con Palestino que no se sienten locales ahí. No, yo creo que te tienes que sentir igual en todas las canchas, creo que todas las canchas son lo mismo, tienes que buscar una motivación para hacer lo mejor posible, yo creo que el único partido que me tocó jugar ahí, me sentí muy bien, también por el campo de juego, que estaba bárbaro. Sí, como llamaban a Pablo a la selección, va a tener de nuevo esta oportunidad de ir a la ANC. ¿Y cómo lo tomás? Bien, aprovechando estas oportunidades, una nueva experiencia, y seguir aprendiendo de todas estas cosas que pasan. A propósito, ¿cómo crees que ha sido tu evolución acá trabajando con este cuerpo técnico? Yo era muy buena y muy rápida, la verdad que a mí me subieron el año pasado, y este año soy el tercer arquero, y he tenido la oportunidad varias veces de ir a la ANC, por lesiones o por ahora, por esta situación que está bajo la selección. Así que muy feliz y aprovechar esta oportunidad. Felipe, ayer participaste en una exhibición de Keeper Combat, cuéntame un poco cómo estuvo eso. Muy bueno, fuimos a la cárcel de menores de iranero, y la verdad que una oportunidad para nosotros y para los niños de allá que estaban, muy buenas, muy entretenidos el campeonato, y lo pasamos bien, y ellos también se divertieron harto los arqueros de allá. ¿Buen entrenamiento? Sí, la verdad que bueno, estás ahí tú, y no, muy cansador, no pararon, dos minutos muy intensos, y no pararon. A propósito, ¿nos puedes contar en qué consistía este famoso temita? Era un campeonato de dos arqueros, en una cancha chica, más o menos como el puerto de dos áreas, dos áreas grandes, y había un arquero en cada arco. Y eran dos minutos que la pelota no salía nunca, y había que hacerse goles con el otro arquero, todo el rato pelotazos para goles de lado a lado. Así que era muy cansado, y no paraban, dos minutos. ¿Y cómo lo viste? Bien, gané. Gané mi partido. Perfecto. Ahora, ¿qué te parece la campaña que está cumpliendo Higgen desde el punto de vista? Yo creo que se partió bien, y ahora ha sido un poco irregular, pero pienso que se está trabajando bien, y falta un poco de suerte también, pero pienso que ahora se va a empezar a dar los resultados, y consiguiendo un triunfo ya la confianza se incrementa, y ahí van a venir más triunfos, es lo que esperamos todos. ¿Cómo habéis visto el fútbol joven? El sábado venimos con Católica, ¿cómo viste ese partido? ¿Cómo sientes que está el equipo de Higgencia? Yo creo que bien. El primer semestre, la verdad, no tuvimos muy buenos campeonatos, en lo grupal, pero este semestre nos lo firmamos bien. Llegó Nico Vargas, que volvió a jugar con nosotros, y la verdad que hemos tenido buenos partidos. Si bien nos hemos ganado, o sea, ganamos un partido, empatamos cuatro, pero pienso que de esos cuatro deberíamos haber ganado, fueron errores puntuales que no nos permitieron los tres puntos. Pero pienso que vamos bien, vamos a hacer un buen campeonato. ¿Qué te aconsejan arqueros con más experiencia como el Beto González, Marina en su momento? La verdad que ellos me han enseñado mucho, y no me dicen que trabajar día a día, y aprovechar la oportunidad y ir agarrando experiencia. Que con el arquero uno sabe que la experiencia, la confianza es muy importante con el arquero. A propósito, ¿cómo es la convivencia con este plantel, Felipe? Muy buena, es un gran grupo, de grandes personas, y no, muy bien, o sea, a todos los que están acá se sienten muy bien. ¿Y cómo te dicen ellos? Pollo. ¿Pollo? Algunos, pollo. ¿Alguno ha escuchado que te dicen Burkubasichi? ¿Lo ha escuchado también? El Tati. ¿El Tati? Sí. No, eso algunos me decían antes. ¿Sí? Sí. Perfecto, todo lindo. Sí, no, muy bueno, la verdad, feliz por esta experiencia. Ojalá que siga en esto y que veamos pronto ya siendo el titular celeste. Sí, ojalá. Yo sigo trabajando para eso y obviamente que es el sueño de cada uno llegar a jugar por O'Higgins y obviamente aprovechar todo acá. Gracias.